Hola que tal amigos, bienvenidos a este canal Rifero, lugar en donde podrán encontrar reseñas de discos metal de rock y también hablar sobre cualquier otro tema que sea de mi interés. Mi nombre es Cristian y los saludo desde Santiago de Chile. Hoy les traigo una nueva reseña con una banda que vengo conociendo hace muy poco y que me ha dejado gratamente sorprendido. Pero me llamó la atención en este mundo de buscar música, me llamó la atención su portada, la cual no es que sea muy buena, pero me pareció extraña por llamarlo de alguna forma y eso me llamó la atención para poder adentrarme en su música y me ha llevado una muy grata sorpresa. ¿De qué le estoy hablando? De la banda Jesus Peace. Jesus Peace es una banda de Estados Unidos, específicamente de Filadelfia, que practica un slash metal combinado con lo que es el metalcore y el deadcore. Es una mezcla bastante interesante lo que hace Jesus Peace. Y bueno, esta banda partió en el año 2015 más o menos editando un EP, sacaron algunos demos, algunas cosas, pero no fue hasta el año 2018 que sacaron su disco debut llamado Only Self, el cual yo no escuché, no conocía la banda, así que pasó totalmente desapercibido para mí. Y este año 2023 están haciendo, ya gala, ya es su segundo larga duración llamado So Unknown. So Unknown es un disco que está editado bajo el sello Century Media, se compone de 10 canciones y son 27 minutos de duración. Es un disco bastante, bastante corto, incluso pensé, llegué a pensar que podría tratarse de un EP por la duración, pero no. Son 27 minutos, un disco cortito, y como les dije en un principio, me llamó la atención su portada con esta especie como de tres ángeles demonios que están muy en el centro de la portada y con un fondo muy desenfocado que tampoco te dice mucho. No es que se vea todo muy nítido, eso me llamó un poco la atención, no tanto para bien por la carátula, que me parece que, no sé, como que no te explica mucho, pero también pueden encontrar algo de lo que es el concepto de la música en lo que es la portada. Referente al disco, ¿qué es lo que nos propone Jesus Peace en este trabajo? Bueno, la banda toca, como les decía, un Slash Metal de gran factura, combinado con lo que es el Deathcore y el Metalcore, que me parece que la mezcla que hacen es bastante buena. Del momento que parte Fear of Failure, son 3 minutos 05 segundos que de verdad se meten de lleno en ese terreno, te dan un golpe en la cara y de la cual no te sueltan, una voz agresiva con ese Slash Metal muy avasallador, muy disonante en su propuesta, te va aplastando con su música y mezclado con ese Deathcore, muy marcado con esos staccatos, esos quiebres en su música, muy bueno, de verdad, la producción del disco se escucha muy bien, se escucha aplastante, te da toda esa firmeza, esa fuerza, saben hacer los quiebres en los momentos necesarios, le dan una vuelta de tuerca a las canciones, a veces crees que van en una dirección, después te cambian el ritmo a otro, la batería funciona muy bien, de verdad, avasalladora, potente, el bajo te va dando todo ese tono grave, muy característico de lo que es el Slash Metal, con mucha distorsión, esa pesadez, su vocalista cantando a veces un poco más gutural, más ligado a lo que es el Death Metal, otra vez es más gritado, arrastrado, como es propio del Slash, ¿cierto? Con las bandas que practican el Slash Metal, se basa más o menos en una voz así, esa mezcla te va dando una combinación muy buena, de verdad, que se disfruta, los riffs de guitarra son penetrantes, son filosos, y de verdad, todo el rato te hacen cabecear, levantar el puño, ir al ritmo de la música, a veces bien empantanado, bien denso, propio del Slash, y otras veces con esa fuerza, esa potencia propia del Death Core, o del Metal Core, muy característico, con esos quiebres en cada una de las canciones. El disco me parece que está mucho más ligado a lo que es el Slash, que lo que es el Death Core, o el Metal Core, en algunas ocasiones, creo que la base es el Slash, y ahí se basan en incorporar otros elementos, como son sonidos propios del Death Core. Hay momentos que suenan muy grubero, que me recuerdan, aparte de Pantera, mucho de lo que es Gojira también, en algunas partes, incluso en los riffs de guitarra se sienten esas cosas filosas, que son propias de Gojira, pero claro, son influencias, no es que aquí la banda esté haciendo un plagio, que se note mucho el sonido de Gojira, que sea prácticamente un calco, no, me parece que lo que hace Jesus Peace es algo totalmente propio, dándole una identidad a su música, a lo que es el Slash, combinándolo de buena forma con elementos de lo que es el Death Core, del Metal Core, y lo que es el Groove, y realizan una mezcla muy buena. De verdad, el disco se disfruta a cabalidad, tal vez no es tan rápido, una cosa muy acelerada. Hay canciones, sí, que tienen algunos toques mucho más acelerados, pero lo que caracteriza al disco es esa cosa empantanada, densa, agresiva, y de verdad se siente esa fuerza, esos quiebres en su música que te atrapan, de verdad, te atrapan de sobremanera. A mí me encanta lo que es el Slash Metal, sobre todo combinado con lo que es parte de Groove, del Death Core. Esta combinación me parece que es genial, y aquí Jesus Peace lo realiza de forma notable. A mí es un disco que me ha gustado mucho, es corto, económico, son 27 minutos, incluso la canción más larga son 3 minutos 55, que es Silver Lining, y la otra, la mayoría, rondan los 2 minutos, 2 minutos y algo, así que son canciones bien económicas, pero creo que te dicen todo lo que quiere mostrar la banda en estos temas. No hay ningún desperdicio. Al ser económica, tiran toda la carne a la parrilla, no tienen minutos que tú sientas que están extras, porque al ser, como digo, económico, creo que demuestran todo en esos pocos minutajes de cada una de las canciones, todo lo que quieren entregar, toda la fuerza, toda la densidad, toda la fiereza, y lo hacen de muy buena forma. A mí, de verdad, me ha gustado mucho este disco. Siento que es un gran disco de esta banda, Jesus Peace, que no la conocía. Me llamó la atención y me ha llevado una grata sorpresa. Así que por eso también quiero recomendarse, lo escúchenlo si son amantes del Slash, mezclado con esto que le digo yo, con toques del Dead Core. De repente, decir Dead Core o Metal Core, cosas así, espanta a mucha gente, pero de verdad, denle una escucha combinado con lo que es el Slash Metal. Se escucha muy bien, muy bien producido. Está por un sello grande, así que el sonido está garantizado. Es económico, así que no van a perder mucho tiempo. Yo se los dejo totalmente recomendado. Un disco brutal, denso, apasionante, que se disfruta con el puño en alto y que te dan ganas de cabecear y hacer headbanging todo el rato porque de verdad tienen mucha potencia. Así que yo se los dejo totalmente recomendado. Usted escúchelo, saquen sus propias conclusiones. Voy a dejar en la barra de comentarios qué tal les pareció este gran trabajo de la banda estadounidense, Jesus Peace, con su disco llamado So Unknown. Así que, bueno amigos, hasta acá la reseña del día de hoy y nos vemos en un próximo video. Chao.